Y de noche cantaremos, generando su poder, con la alegría del corazón. Con el que va con la casa, a los que le lloran, generaremos su poder. Y el sol de la soledad, y el sol de la soledad, y el sol de la soledad. El sol de la soledad, y el sol de la soledad, y el sol de la soledad.